Anualmente muchos bolivianos deciden dejar a sus familias en busca de mejores recursos Ella se vio una necesidad y una tía le dio la idea de por qué no se vaya a España a trabajar Es muy difícil dejar a su familia, en especial cuando estás dejando a dos niñas de 9 y 12 años Fue como decirle, chao mami, nos vemos mañana Pero yo no sabía que iba a hacer tanto el dolor que ni siquiera lloré Ya son 11 años que María René vive con la señora Tatiana, hermana menor de su mamá Lo malo es que una tía no es lo mismo que una mamá, no te entiende igual El desarrollo de la tecnología y las redes sociales ayudan y acercan a las personas que se encuentran lejos Comenzó a haber Whatsapp, de ahí ya mi mamá todos los días nos hablaba Antes nos hablamos una vez por semana La comunidad boliviana es la cuarta más numerosa en España Ya que existen más posibilidades para ganar dinero Tenemos muchas cosas Y cuando ella vea que ya tenemos todo Seguimos tu